¡Miquita rica! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Felicidades! ¡Muy gente! ¡Nátaly Chile! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Tapa Pulido! ¡Todo todo! ¡Todo todo! ¡Maique Rolgán! Y nuestro guaripón que ya era ¿Cómo estás? ¿Fuera de pinta? ¿Cómo vas? ¿Estás ahora? ¡Felicidades! ¡Felicidades! Estoy contenta porque nuestro jefecito y todito, siempre pensando en usted mis chiquillas ricas ¡Tiene el mismo! Hablamos el programa hoy con el hombre más exitoso del mundo deportivo ¿Qué hay en la personalidad de Alexis Minati que a todas nos seduce? ¡Ay! Me encanta Alexis Primero, el físico innegable tan trabajado, el oblico, el pectoral el brazo, la pierna, todo rico perfecto, maravilloso en lo físico y además ese espíritu de superación que lo ha llevado a avanzar en el fútbol, avanzar también en su desarrollo personal, estamos hablando inglés muy bien hay algunos que lo han molestado pero yo creo que eso no le hace bien al país porque hay muchas personas que no se atreven a aprender inglés por lo mismo por esos errores que cometen y que todo el mundo se burla de hecho, Chile está en un nivel muy bajo de inglés en cuanto a los adultos en un ranking de Education First dijeron que estaba 41 ¿Por qué habla de francés? 41 de... que estaba 41 de 63 entonces está muy bajo en cuanto al aprendizaje de inglés por eso debemos atrevernos y no va a ser mofa de los que se atreven a hablar inglés cuán importante es en la vida de un profesional chiquilla, gente querida el hablar el idioma inglés ¿What? ¿What in the morning? Antes de aprender a hablar inglés hay que aprender a hablar español creo yo que también estamos muy bajos en ese sentido pero sabés que yo me quedo con el Alexis Sánchez porque muchos los chaquetean que están misteriosos que están como reservados pero de verdad Alexis Sánchez estamos hablando de una talla mundial o sea, de verdad que estamos hablando de una talla similar a Neymar a Alex... perdón, a Lionel Messi a Cristiano Ronaldo y de verdad hacen como los mismos misterios o sea, viajan en sus aviones privados tienen sus fiestas privadas en sus casas Alexis Sánchez lo único que sabemos como lo veíamos en la nota Tocatiano tiene dos perritas hablo de mascotas por cierto en la casa ¡Jajaja! 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 Hablo de mascotas para que la gente no le interprete y nada es un crack es un crack y me gusta porque acá en Chile no hablaba ahora habla en inglés habla en español las hace todas grandes niños maravillosos ¿Viste los homenajes que están haciendo todos los futbolistas alrededor del mundo como dice el minuto de silencio Alexis también participó en un uno pero tenemos ya un primer mensaje a través del Twitter está Roma mira la Roma no me pierdo intrusos dice Alexis Sánchez no es nada de tonto aprovecha de disfrutar hace lo que le gusta y su inglés mejorará oye gran mérito aprender inglés cuando ya eres grande cuesta mucho más que cuando estés de cuna cuando es más chico Alexis Sánchez yo creo que es el futbolista que tenemos que seguir como ejemplo se ha caído en algunos momentos sin duda pero quien no se ha caído y quien no se ha tropezado es un tipo que da el ejemplo no solamente en la cancha con liderazgo con buen fútbol sino que también fuera de la cancha y con respecto a lo del GC decía ¿por qué sigue soltero? porque está el soltero es muy rico no le tengas miedo a la soltería uno lo pasa muy bien y Alexis Sánchez seguramente está aprovechando este tiempo la carrera del futbolista es muy dura es muy corta además está aprovechando full full carrera y después se va a poner a gozar más de lo que haya gozado a mí me contaron de muy buena fuente un secreto de Alexis Sánchez tengo que preguntarle a mi jefecito pero antes Catita ayúdame con este mensaje Catita gracias mi reina Camila Paz dice el chileno es chaquetero con quien no se defiende del todo Alexis Sánchez tiene espíritu de superación y eso es lo que vale ¿sabes qué Camila Paz? estoy 100% de acuerdo y yo lo que le voy a decir a Alexis que me encanta porque muchos de estos cabros que nacieron en una situación vulnerable se gasta la plata se gana la plata en tonteras se mandaron un recaudo de ayer de la peletón oye yo tengo una amiga que Alexis Sánchez anda en la siga bueno como decía es que lo que me gusta de este cabro es que muchos de los que nacen en situación vulnerable se gastan la plata en tonteras Alexis Sánchez tiene sed de culturizarse de aprender cosas eso me encanta toca piano oye ¿quién aprende inglés de un día para otro a esta edad? es muy difícil y el gallo da entrevistas fluidamente no seamos chiqueteros oye pronuncia muchísimo mejor porque muchos que saben hablar inglés ya lo saben ya 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 oye Ale Valle por favor con gordura por supuesto vamos a leer el twitter y dice lo siguiente Alexis cantando One Direction es lo mejor incluso es esperanzado en nuestra fast tag de hoy que ya están en el topic si no me equivoco eso oye y quiero decir quiero decir a mi me encanta Alexis Sánchez yo cuando yo te invitaría a salir si fueras soltera saldrías con él ah no soltera o no soltera y esa foto yo llegué a soñar con Alexis estaba recién detrás mío yo la publiqué en el último partido yo solo publiqué una foto de Alexis Sánchez dándole las gracias por todo lo que nos ha dado quiero decir un par de cosas quiero decir que Alexis Sánchez hace todo para callado no solo estar con mujeres también también por ejemplo colaborar todo lo que hace él de verdad de beneficio como lo hace en silencio y eso me gusta porque es una postura de vida y saben que más también quiero decir que oye son súper chiqueteros con los tengo que decirlo porque de verdad ayer mi hija estaba con un amigo que es gringo y trataban de ellos tratan desde chiquititos de expresarse y de hacerse entender finalmente eso es lo que importa no importa cómo pronuncias el inglés si lo pronuncias bien si lo pronuncias mal porque acá en Chile te molestan por todo porque lo pronunciaste bien o porque lo pronunciaste mal entonces al final la gente por eso no aprende a hablar tenemos que perder el mío el ridículo y le decía no hurran no hurran le decía a la Amelia el niño ayer lo divertido si da lo mismo y finalmente que ellos se entiendan es lo único que importa perdón el secreto que a mí me contaron antes que pasen el secreto hace un secreto no les decía con que fue a Alexi pero hace un secreto hace un secreto decía Alexi oye tengo que contarles que Rancherita nuevamente está en la pauta de intrusos porque han pasado cinco años desde el polémico reality año cero y Rancherita confesó ante nuestras cámaras que le hicieron bullying en ese reality que lo pasó pésimo que no se podía liberar del contrato y muchas cosas más ¿quieren escucharla? sí, quiero saber por favor por favor hace cinco años fuimos testigos de uno de los realities más extremos de nuestra TV año cero pero pese al paso del tiempo sigue causando polémicas ahora Carolina Molina la Rancherita reveló haber sufrido bullying en el programa de encierro sí lo que pasa es que había gente que no era famosa y en ese momento como que también querían llamar la atención mucho y sí pues me molestaban por un montón de cosas por cualquier cosa como dice mi canción me molestaban que no me dejaban comer tranquila o en cualquier actividad estaban así mala onda las constantes burlas y comentarios mala onda fueron aún más dolorosos para Carolina quien estaba viviendo un fuerte duelo y porque ella esperaba justamente distraerse en año cero de todas sus tristezas ¿te habías luto reciente? sí, por mi mamá yo había estado un poquito con depresión entonces también esa invitación me servía para para eso como para distraerme un poco hacer algo diferente yo creo que también afecta mucho más cuando bueno estaba en un luto reciente yo pensé que a lo mejor podía entrar al reality a ese reality y haberlo pasado súper bien distraerme también pero al final ese bullying claro me hizo afectar mucho más la penita que tenía según la rancherita las burlas y el bullying eran por absolutamente todo lo que ella hacía en el encierro no molestarme de todo de todo lo que yo dijera o si por ejemplo me hacía algo gracioso claro los demás todos se reían y había un grupito que era como arrebontado Carolina asegura que le pidió a la producción del canal poder salir pronto del reality pero no se lo permitían y tuvo que dejarse perder en una competencia para conseguir escapar se suponía que iba a estar solamente un mes y me alargaron mi estancia y después por contrato no me querían dejar salir entonces no se cumplió tampoco la palabra en ese minuto y si recuerdo que me dieron fecha de cuando competían las mujeres y ahí me tuve que dejar perder y lata igual porque yo soy bien competitiva en ese sentido y mi orgullo también se me tuvo que olvidar el bullying venía de un grupo en particular dentro de la casa donde se encontraba principalmente Tanza Varela y tanto la molestaron que tiempo después todos les pidieron disculpas ¿los habrá perdonado? un chico que era fotógrafo pero que no es conocido y la Roxana Muñoz que también después me pidió disculpas bueno el otro chico también me pidió disculpas fueron como tres personas en el reality mismo antes de salir que me pidieron disculpas de todo lo que había pasado y bueno ya ¿se te pidió disculpas? sí me habló pero así como ah discúlpame por favor pero ya era muy tarde la cantante logró salir eliminada del programa en abril de 2011 ¿por qué la rancherita acusará esto después de tantos años? es buena la pregunta al final del informe ¿por qué reclama después de tanto tiempo? ¿y con quiénes se trenzaba más conflictivamente Michael? ¿quiénes eran como sus detonantes? a ver año cero ahí había una guerra declarada por un lado estaba bueno Claudio Donitz que era aquel el fotógrafo rancherita que es conocido estaba Tan Zavarella y Roxana Muñoz eran ellos en contra de alguna forma de Carolina Molina pero la Carolina tampoco se quedaba calladita ella también respondía es verdad es súper agresivo que tres personas te empiecen a criticar y atacar a ti una de las peleas más notables y más llamativas parte justamente cuando Roxana Muñoz le cambia le mueve la cama a la rancherita y la deja como durmiendo aislada y ahí Carolina va le reclama a Roxana Muñoz en algún momento le dice así como bueno duerme con otra persona tú no vas a hacer primera vez que te despiertas y al que está al lado no sabes quién es empiezan a lanzarse ese tipo de declaraciones y en esa pelea mítica año cero llega Tan Zavarella la empieza a atacar defendiendo a Roxana Muñoz que era su amiga la Tan Zavarella empieza a decir como oye se te cayó el poto anda a ponerte metal grill ese tipo de pelea pero Carolina no se queda callada y la Carola va y le lanza una de aquí y le dice oye tú anda al patio a cuidar a tu pololo que te está acá con la vista todos los días por lo menos yo me hice famosa por mi música no me hice famosa por levantar el pololo a la que hay chachica y ahí ya a ese nivel de pelea la Tanza empieza como a agarrarle el pelo a Carolina es bien agresivo pero es una agresividad en el fondo de los dos lados porque hay Roxana hasta aleja y quedan una a una por lo menos en esa pelea la Cata está escandalizada con esta situación también mala decisión de ella con todo respeto de ir a pasar un luto de la pérdida de tu madre un realista chung o sea lo he puesto todo raro de partida me parece también agresivo o sea eso es raro agresivo que te cambien la cama que te toquen la cama también agresivo todo lo que se dice de estas niñitas realmente yo no sé dónde estudiaron pero que de verdad no tienen educación yo me parece súper no me abstengo porque de verdad estoy escandalista pero como que se acerva Ale ese tipo de rasgos al momento de elegir en el casting como que se ha especulado varias veces no sé si tú me lo pudieras corroborar que cuando se hace la selección de personal digamos de los que van a entrar a un reality show como que se buscan los informes psicológicos más malos o sea como que cuando le hacen la prueba no es para que estén bien psicológicamente y estables sino para que estén más bien inestables y se salgan de sus casillas rápidamente yo encuentro parto de la base que es rarísimo que haya ido a pasar un duelo a una casa así a un reality si sabemos lo que se genera en los reality lo tenemos clarísimo o sea de verdad que me parece me parece ahí ya ahí una mala muy mala decisión digamos porque o sea de verdad cuando estáis sensible estáis mal quería estar en tu casa no me imagino el querer estar lejos del resto de tu familia con gente que uno la quiera de quienes te quieren más bien en un ambiente hostil este no era el primer reality de la televisión era había bastante reality ya hasta el momento como para saber que no son un ambiente cariñoso y tranquilo sino más bien hostil entonces la verdad y que además que los que ahí sobresalen son las personas que son así porque seamos honestos o sea la gente hay gente que tiene como ídolo Oriana Marzoli y es súper agresiva y esas son las personas que en un reality sobresalen Nati tienes razón cuando yo en los castings por ejemplo hay cuestión de pesos se ubican a los participantes más conflictivos los que fueran más peleadores los que tuvieran más ganas de como que enfrentarse con los otros por el rating también por supuesto pero me pasa que también cuando parte alguien que tú quieres mucho uno también busca un refugio y muchas veces el refugio es el trabajo ¿cierto? para muchas personas el trabajo los amigos depende de la situación en la que está viviendo y quizás Carolina para poder salir de todo ese drama que estaba viviendo en lo personal quiso meterse en un trabajo pero un trabajo que era muy expuesto y por eso yo creo que quizás no fue una buena decisión porque claramente las emociones en un real están todas revueltas y es complicadísimo lo que sí le encuentra también que molestar a una persona que falleció su madre una persona tan cercana creo que es una falta de humanidad infinita o sea más allá de lo bueno y lo malo que tú puedas hacer creo que un ser humano molestar a otro en una situación es como pegarle un golpe en el suelo pero la Carla tampoco era la blanca paloma no, no, no si no estamos hablando de que sea una blanca paloma pero molestar a una persona que está en una situación así a mí me parece con una falta de humanidad infinita sí, pero también hay que entender que ellos iban a hacer su juego a sacar en un programa de televisión sacar rating y rating en imagen y que si ella estaba vulnerable mal que mal que un error creo que es de ella también tenemos un mensaje y la pregunta ya está planteada mi querido Roberto ¿cuál es la pregunta para el público? la pregunta es son muy violentos los realities y Fran Ortuz nos dice amaba las peleas que hacían Tans y Roxana en año cero intrusos esperanzados intrusos esperanzados es un hashtag que han hecho las fans del alias Pósito porque más rápido vamos con una nota de un doblaje de su teleseria hay una polémica ahí y en nuestro es no me pierdo intrusos ahora si Roberto puedes continuar oye, no, esperate un poco ¿cachaste lo que está llegando al chat de intrusos de unos postulantes al reality de mega que venían no, no, aguantame aguantame ahí lo que es de Roberto primero y después vamos a ir con eso la verdad que comparto bastante con ustedes yo siendo o estando en la piel de la rancherita tampoco hubiese entrado en una situación así a un reality y quizás tampoco habría habido un programa como que me hubiese despejado la mente claramente es súper violento las peleas que veíamos antes en los realities o sea nosotros acá destacamos mucho a los Oriana pero a mí se me olvidaba cuando Michael empezó a relatar lo de Tansa también yo en ciertos momentos veía el reality este y uno empezó a recordar y de verdad que era violento incluso llegaban a las manos me acuerdo también de una pelea por ejemplo de Nenares no sé si se acuerdas y Tansa y Tansa y de una caseta por eso digo si me acuerdo que era muy violento la Cata preguntaba donde estudiaron a esta chiquilla yo creo que estudiaron como en Hardcore Bard una cuestión pero puede ser como algo así que de verdad te hacían sacar lo peor de ti de verdad no sé yo no estaba muy de acuerdo con ese reality en sí aparte tampoco fue tan bueno además recordemos que este rally de año cero justamente ellos tenían que reconstruir la sociedad reconstruir la civilización llegaron a una casa que no había absolutamente nada existieron en este año cero pero en este fue donde tomaron de su orina la orina fue el mismo rally entonces era pap señores era pap era pap era pap este es el rally que se hace famosa la tanza que se hace famoso pangal donde salen esos personajes recordemos que tanza claro que a claudio ya lo conocíamos de antes con calle 7 recordemos que tanza no parte del principio entonces ella también llega a provocar ella llega a provocar porque tenía que utilizar un espacio que ya habían ocupado los participantes ella llega reemplazando a valentina rott que la valia de este rally que duró dos días con suerte por lo menos la transmisión era como dos días tanza llega justamente a atacar a provocar yo insisto a mi me da mucha lata la situación que pasó Carolina Molina que nadie se la desea absolutamente a nadie pero yo creo que claro tendría que haber tomado distancia un poquito del reality y ella también atacaba bien fuerte y a tanza acuérdense que la llevaron a provocar incluso tenía muchos privilegios de la producción por ejemplo comía solo sushi todos los días era la única era una una ¿qué sucede a Morris? sucede que siendo las 12 del día con 22 minutos no nos vamos a guardar la exclusiva que tenemos se le solicita al señor Michael Andrés Roldán-Boyer pasar al centro del procedio con este informe ya lo dice ya lo dice nuestro que sé que lo vamos a cambiarte inmediato porque seguimos en el área de los reality show y seguimos en el área de doble tentación el próximo reality de Mega que ya tiene nombre confirmado que como nosotros les adelantamos hace un tiempo tiene una mezcla es cerrar la trilogía es amor a prueba con volverías con tu ex pero ahora cada pareja va a tener una doble tentación y si tú creías que Oriana era salvaje viene otra que es al parecer mucho peor pero antes les quiero hacer una pregunta a ver y la pregunta dice así si yo les pregunto ¿quién es el canal rey de los reality? ¿cuál? 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 ¿cuál me dirían ustedes? hoy Mega fue Canal 13 MTV 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 a nivel mundial a nivel mundial MTV sin duda los Osborns MTV MTV las cartas también bueno de ahí de la casa de MTV estarían tentando a una de las parejas más polémicas de uno de los reality show más polémicos del mundo Oriana sería una gatita de chalé al lado de la pareja que estarían tentando tenemos todos los datos de ello estamos hablando de una de las parejas más mediáticas escandalosas y sexuales del reality show Acapulco Chor estamos hablando de la pareja de Manny y Jawe Manny y Jawe Manny y Jawe que son siempre más de la vida re CTM tormenta CTM todas las supos CTM Dios mío no puedo continuar así soy la y más pero mira Dios mío Dios mío no lo puedo creer oye esta es una pareja que a lo mejor mucha gente es que yo encuentro que esto ya es mucho para la realidad es extremadamente mucho Ale tienes toda la razón estoy hablando esta pareja no solamente son escandalosos son extremadamente sexuales en un reality show en un reality show que además es muy sexual Acapulco Chor tiene que ver con la convivencia Dios mío Manny mira Manny tiene 27 años Jawe tiene 26 años ella pelea con todos pero además hasta tríos ellos son sexualmente extremadamente porque la glacia de todos estos Jor que fue muy largo también lo cierto se hacen en la playa y Jor era bisexual exacto y están en esta en estas casonas que son increíbles en la orilla de la playa así como mansión tú avanzas la mansión mansión así de verdad y hay mucho sexo o sea en comparación con nuestros realities nuestros realities son un niño de pozo al lado de estos niños es que de verdad son muy porque ellos andan siempre en traje baño cachai están todo el día como desnudos bueno los hombres más o menos acá también hacen lo mismo o sea pero sí son bien recordemos que el reality volverías con tu ex parte con una imagen del fondo de los concursantes desnudos caminando por una playa entonces y eso causó un gran impacto quizás podríamos ver un upgrade en el sentido sexual en el siguiente reality que tiene un hombre helado doble tentación o de bombón de chocolate negro y blanco yo me quedo con esa tú no por fuera el líquido por dentro también puede ser yo me quedo con esa conquista de ¿cómo se llama el ruliente que conquistaba a Yanis a Yanis Pop con la guitarra no el que conquistaba con la guitarra el protagonista de la fama de la funa ¡ah! 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 Juan David no sé Juan José Juan José Juan José Juan José Juan David Rodríguez era de rosa ¡ah! 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 Bueno, pero ¿y a qué más? Es que yo me quedo con ese tipo de real que hay ese tipo de conquista no esa agresividad sexual ¡ah! Tengo datos de ellos datos escandalosos ¡ah! ¡s señoras y señores! ¿Qué pasó? ¡Ley! ¿Qué pasó? ¡Maldá! 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 12 horas 27 minutos y agradeciendo al público que se venga para acá y que lo vea se cumple un aplauso al público ¡vénese para acá! ¡Abráselo a la madrugada! ¡Vénese para acá! ¡Gioliana González Marzoni! ¡Era terrible! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Los invito a ver un video Rusia loca de la mujer de esta pareja que es 25 veces más terrible ¡Gioliana! ¡35! ¡Maldá! ¡A ver! ¡Póngale! ¡Se está capacitada para ver esto! ¡Espate! ¡Espate! ¡Me llegué a poner nerviosa el manso mangalo! Eso es como un ganapé de lo que pasa la casa tremendamente agresiva esta chica Manelik o Mane como le dicen tiene 27 años ¿Mane? Es Mane Manelik se llama le dicen Mane tiene 27 años tiene una fascinación atención por los lujos por las fiestas VIP y atención tatón porque ella tiene una fascinación por los hombres mayores ¡Ah mira! Le atrae y le gusta jugar jugar en el buen sentido de la palabra con hombres mayores Oye una pregunta pero para que pueda ocurrir esto en un reality chileno tendría que cambiar las reglas del juego porque sabemos que cuando hay algún tipo de agresividad la persona es expulsada de los realities chilenos entonces en este caso no podría ser así no podría llegar a este nivel de violencia y sería como un vale todo del reality una categoría de vale todo Eso es solamente aparente sabemos que las reglas del juego las cambian a cada vez o a Oriana la expulsaron y después la reingresaron uno de eso tenemos el caso de Oriana tenemos el caso de Angélica que eran tremendamente agresivas y la agresividad no es solo física pero la física es la realidad que hemos visto en los realities de mega él es gigante o sea de verdad y además y esto además ha ido creyendo y a la gente le gusta al público le gusta parece gozarlo además mientras mientras algunos de nosotros por ejemplo yo de verdad yo ya no veo reality porque hace mucho tiempo a mí no me representa en nada pero la mujer joven es la que más ve este tipo de programa no sé por qué pero hay una atracción ahí no sé si es morbo no sé qué pero oye Roberto tú crees que el público de intrusos conoce a Mane o no la conoce sí y si no conocen a Américo que es la pareja yo pensé que me hubieran jazado no no es Américo la conocen y están juzgando eso lo juntan a nuestro público Jenny mira qué dice la de él a ver qué dice la de él léame Roberto dice yo siempre dije que si traían a Mane y esta Oriana quedaría la y ustedes ya saben lo que ponen la cagaba oye pero tanta violencia a mí me parece que la juventud no es así no sé si serán amigas estas dos si se conocen o qué a la escoba y capaz que se complementen y tengan súper buena onda o capaz que realmente no sé quemen la casa a mí me da susto oye de verdad perdón yo no tengo esta visión de la gente no sé es súper raro yo por ejemplo ayer que fui a la reunión de padres del colegio de mis hijos oye son todos súper unidos los cabros chicos hay que enseñar otros valores qué es esto de andarse pegando cachetadas decirle oye ballena oye estamos hablando de inclusión de no discriminar a la gente a mí me parece súper negativo lo que le estamos entregando a los telespectadores yo te encuentro razón yo te encuentro razón o sea igual obviamente que ese mensaje decirle ballena decirle gorda a una persona en televisión claramente no es un mensaje positivo pero sí si todo fuera plano y no hubiese conflicto no sería atractivo lamentablemente eso es show pero no hay otro tipo de entretención por supuesto que existen otros tipos pero ese es un tema inmediato el conflicto atacar lo físico ese es un tema inmediato que no requiere mucha elaboración y que lamentablemente en oportunidades atrae no lo encuentro positivo no lo defiendo no quiero pensar así de la humanidad de verdad a ver tenemos un tweet y ya vamos a seguir avanzando porque en realidad la humanidad en estos días en los reality show realmente pasa de todo no hay censura el morbo es mucho pero es realmente bacán dice nuestra amiga Carla y Nostrosa y claro o sea ¿por qué se llega a esos límites Ale? porque hay muchos excesos hay muchas tentaciones ¿por qué se llega a exacerbar esa característica? estamos hablando hoy día de lo que se está hablando ayer lo comentábamos un poco que tiene que ver con la migración el gran tema mundial y tiene que ver justamente con el individualismo y al final tu exceso de individualismo y de ego lo que te lleva a tener estas discusiones donde tú le dices a la otra ballena y gorda como si fuera lo más horroroso del mundo me dijeron gorda claro como que si no podía ir por esta dieta y bajar de peso ¿cachai? no está terrible y claro y nosotros discutimos acá nosotros tenemos discusiones y también provocan cierto morbo me imagino que a la gente por eso nos gusta vernos tener estas discusiones pero uno puede discutir con altura de mira eso a mí me llama poderosamente la atención que sea tan atractivo ver esto que es tan bajo no sé tan bajo es bajo pero siempre nos ha llamado la atención antes pasaba en el barrio ahora pasa en la tele pero nosotros no lo discutimos tenemos un mensaje después pregunta su consulta ¿te parece? ya ah pollo Juan no dice siempre miraba a Acapulco y decía a Loriana no le llegan esa manes manes peor mil veces peor y yo escuchaba lo que decía Lali tiene toda la razón pero nosotros no lo discutimos también en base a que estos programas muestran esa violencia probablemente si no existiera un reality show que muestre estos niveles de violencia que comparto con la Cata todo el rato son extremos y creo que no son y gracias a Dios no son tan reales a la sociedad en la que se está viviendo pero me parece claro porque tenemos gente joven alrededor pero me parece que también está la labor de decir ¿sabes qué? yo expongo esta violencia gano el rating pero ustedes tienen el poder de desmenuzar esta violencia de hacer un debate y hacer que las nuevas generaciones no lo tomen como un ejemplo también es como una rueda que se empieza a generar pero que ¿sabes qué? si tú lo ponías al aire lo ponías en el prime todos los programas empezamos a hablar se harán en los diarios la gente los quiere después lo hacen a hacer eventos son super mega celebridades ganan 3, 5, 10 millones de pesos ya pensamos hay que ser conflictivos va a decir uy, esa es la papa hay que ser así para tener éxito lo que más son los estelares pagados y con este mismo tono de vos sí digo, digo señores, señores tenemos otra exclusiva de este tema porque toda la industria en este momento está viendo intrusos y nos acaba de llegar el siguiente dato por favor generador de caracteres sabemos exactamente las lucas el dinero que mega le está ofreciendo a mane y aprovecho de preguntar al público si se dice mane o mané mane atención semanal y sabemos con quién se puede encontrar también ¿sabemos con quién se podría encontrar adentro de y otra cosa sabemos que no solamente la quieren aquí en Chile la quieren en Gran Hermano 5 en España también y te adelanto algo las lucas que le ofrecen en Chile esto es increíble son más altas son muchísimos más altas de las que les están ofreciendo en España no me extraña no me extraña es demasiado dinero tenemos algo en vivo atención digan Dianita ¿dónde estás? Dianita ¿cómo estás? te cuento que estamos en vivo y en directo desde el Club Rinconada acá en Huachutaba para vivir la séptima versión del campeonato de la Copa Teletón oye Dianita se nos cayó algo atrás pero no importa Dianita ¿dianita con quién es el equipo? estás en Huachutaba el que participó aquí en Huachutaba escúchame ¡ay! ¡osvaldo! Osvaldo jugó el día hola ¿cómo están? ¿cómo están en el estudio? ¿cómo le ayudan? ¡eh! oye Dianita que me permiso una jugada a la pelota no me da como era lamentablemente el equipo no le fue muy bien salieron cuarto lugar ¿cierto? la verdad que salimos cuarto lugar no nos fue muy bien si hubiese habido cinco equipos nosotros salimos sexto la verdad pero bueno así en la vida igual me ganó una medalla aquí estoy muy feliz oye quiero mostrarte porque tengo tengo mi equipo lo tengo acá ¿lo puedo mostrar? vamos a traerlo vamos a traerlo vamos venga ¡rico! aquí tengo hay un infiltrado Pablo Vargas no era de mi equipo pero tengo mi capitán mi capitán capitán Levi se la jugó Ariel Levi oye ¿por qué no me mandaron una niña hacer esa nota? no, no, no no, no no, no no, no no pudimos no pudimos gracias por la confianza que no pudimos las manito a Biela se ven bien saludable pero un poquito que no pasa igual ¿y por qué está con la fin? Mati aprovecha ¡Hola! ¡Hola Ariel! ¿cómo estás? bien y tú? gracias hablaste con Natalie no solo te tenía una pregunta que nos convoca ¿estás soltero? sí, mi amor sí, está soltero ¿qué tiene que tener una mujer para poder conquistar? ¿qué tiene que ver eso con el fútbol? perdón, perdón yo pensé que esto era fútbol la Teletón no lo que pasa Ariel está bien esto soltero ya lo dijimos a todas las mujeres y te quería preguntar y te quería preguntar también te quería preguntar también por la Teletón ¿qué sientes tú de ser parte de este partido que además influye para motivar a la gente en la Teletón? no, no queremos nada saber de eso queremos saber porque me gustan las mujeres oye la verdad invítala a salir con la Nati queremos saber si te gustaría salir con la Nati lo importante era divertir a la gente Ariel Ariel, disculpa la verdad es que Nati quiere salir contigo si esa es la verdad de la cosa ¿qué dice que el torneo de la Teletón es que está el más bueno que sí, listo ya eso ya por Nati ya por Nati podemos hablar de fútbol por favor estamos hablando del torneo Copa Teletón que no ganamos oye, espérame Osvaldo ¿me estás escuchando? oye, lo que pasa Ariel, Osvaldo yo estoy enojada porque resulta que nosotras con Nati fuimos a dar la cara el fin de semana el domingo por la Teletón justamente a jugar a la pelota que no habíamos jugado nunca con la Nati nosotras pensamos que íbamos a ir a dar votos pero ganamos le ganamos 9-1 a las políticas ¿cómo es posible? que ustedes no hayan conseguido triunfar ¿cómo es posible? ¿qué pasó? el equipo rojo que fue el equipo que salió campeón es un equipo que está completamente afiatado es un equipo que viene jugando incluso jugaron anoche ¿con quiénes? ¿quiénes estaban en México? Claudio Valdivia Tony Espina estaba marroquino Pablo Vargas con el equipo ellos ¿por dónde? el cambio nosotros teníamos Osvaldo Miguelito Miguelito con 6 y medio lo único que hizo la verdad hablamos mucho con el campeón y jugarnos con ellos pero mostremos a los campeones igual Pablo Vargas que toca con nosotros a Víctor Pablo Vargas sin Wolves Ariel Lady sin Wolves el hirillo y sin Wolves ¿quién es? ¿quién es ese? ¿quién es ese? ¿quién es ese? Pablo Vargas el bailarico usted decía no 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 suyo suyo sí a mí Mr. Chile es verdad oye ¿qué te parece la copa? ¿cómo viste el desempeño de nuestro copa? ¿por qué se tapa él? no lo vi no no mira la verdad primera vez pero no somos grandes primera vez ¿no? lo pasamos muy bien no hay ninguna rebelde estamos muy contentos muchas gracias a nuestro capitán que estuvo dirigiendo y nada salimos campeones Víctor la Jenny tiene una duda ¿por qué te tapas tanto ahí? mira Jenny te quiero mostrar qué es lo que se tapa a ver a ver a ver ya basta es que la Jenny quiere ver ya ya la guatita al joven cuéntale la guatita al joven ¿no? cariño pedimos disculpas pedimos disculpas yo dije que estaba muy bien oye ya ya teletondo y el hombre escúchame una cosita muy breve porque quiero en la copa que nos ganamos el día o sea ganamos no nos ganamos la verdad muestra la medalla es una copa que por primera vez va a empezar a inscribir los nombres de los ganadores acá o sea cada vez que hay un campeón van a recibir una copia con los nombres de los ganadores muy bien que es muy bueno tu medalla tu medalla mi medalla mira aquí está Osvaldo me la gané pues tráela para el estudio tráela para el estudio la voy a llevar la voy al estudio y la voy a llevar no pero escúchame es verdad que Miguelito hizo medio gol hizo medio gol tuvimos que entre Oscarita entre Oscarito y Miguelito teníamos una y la voy a llevar para acá pues ven nos queremos nos vamos Oscarito está cómodo está cómodo así que nosotros venimos para acá nos podemos cruzar permiso ya ¿cómo está ahí Oscarito? muy bien a ver a ver muy bien muy bien hola te amo Oscarito te amo te haría el amor Oscarito Oscarito mi amor león dame pega mejor oye Oscarito una despedida para este 2 y 3 de diciembre invita a todos al público como don Francisco dame pega ya pues es que el delay está cagando oye a Jenny estaba hablando es que te quiero yo te quiero yo te that I love you yo te quiero yo te quiero yo te quiero mucho te voy a mandar un beso con acá con el gordito el rey del rebote oye Oscarito ¿cómo estuvo la onda tú rica la onda ahí? sí se dio la cosa rica acá vimos mucha mucha pierna ¿quién fue Osvaldo? mucho abdomen duro y plano muslos duros también no los míos no están plásticos llegó mi amigo todos juntos con la película este fin de semana cabrón vamos vamos teletón gracias señores amigos de intruso les quiero decir que este 2 y 3 de diciembre los invitamos a todos ustedes a que se ponga la mano en el bolsillo y en otras en el corazón porque sin ustedes esto es un fracaso así que le pedimos a todos ustedes que nos ayuden porque este sábado en la noche nos queremos dar el gran abrazo de Chile ¡bravo! ¡es solicito! ¡es solicito! ¡es solicito! La cantidad de dinero que le están ofreciendo a Mane, no solamente en doble tentación, también en Gran Hermano VIP, donde le ofrecen, lo que les voy a adelantar, son sumas semanales. Nos vamos a morir, ¿no? Tanto se va a dar envidia que te va a caer de poco a poco, ¿cuánto se va la cantidad de plata? Porque en Gran Hermano VIP le ofrecen cierta cantidad en euros semanales. ¿Cuánto está el euro? Y en Chile le ofrecen cierta cantidad de dinero semanal en dólares. Ya, ok. ¿Quieren saber cuánto a nivel de porcentual lo ofrecen más o menos acá? Sí. Voy a ver, espérame, ¿cuánto está el euro? Eso. Exactamente. Te siento, ¿cuántas veces le pagan a esos participantes de Acapulco Shore en Chile más que en España? ¿Eso es lo que te estás diciendo, Michael? A las 12 horas y 45 minutos, Jennifer Warner, te podemos afirmar con el equipo de producción que en Chile a Mane le están ofreciendo casi el triple de plata que en España. Casi el triple, casi tres veces la triple al dinero. No va a tener luces, no, porque ahí sería nueve. No va a tener luces, no va a tener luces. No va a tener luces. No, vamos a tener luces. No va a tener luces. Casi tres veces. cuando los amigos nos escribían y decían Man es 10 veces más violenta más mala que Oriana, tienen toda la razón ella es una mujer que utiliza el morbo, que utiliza la agresión para poder sobresalir yo les decía ya que en Chile son casi 3 veces más de dinero que le están ofreciendo y es en dólares Michael, pues tú es más mala que Garay o no? no, 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 no pero te digo algo Michael, yo quiero preguntarle algo a Ale Ale, pero el consejo nacional de televisión va a permitir que esta gente se ande pegando, gritoneando, diciendo cosas terribles, el consejo nacional de televisión no tiene nada que hacer mientras una persona no reclame, diga, si no hay reclamos no pasa nada, no, porque ellos son ellos toman los reclamos de la gente, a menos que haya alguno de sus personeros que durante una reunión ponga este tema como algo importante pero si no hay una persona que reclame ahora, ya durante volverías con tu ex tuvieron un montón de reclamos y no pasó mucho, la verdad pero pagan la multa y de repente les conviene hasta más pagar la multa es como cuando uno está en una fiesta y dice, no, mejor paguen la multa porque no es país que vamos a la fiesta hay personas que lo hacen claro, probablemente quizás el reality puede pasar lo mismo pero es que había otra cuestión que está contando Michael Michael está bien mandado tenemos la cifra que le están ofreciendo semanalmente a Mane porque ella le están ofreciendo una cifra semanal un pago todos los viernes, por ejemplo ¿ya? la cifra ¿alguien tiene el valor del dólar? ¿alguien lo tiene? le voy a dar la cifra solo a la Ale le voy a dar la cifra solo a la Ale para que ella saque el plata chilena mira, eso es semanal pero le pagan en dólares entonces ¿o no? pero increíble muy buena pregunta Roberto porque el dólar sube y baja porque el dólar sube y baja y la mayoría de estos contratos justamente en los reality de mega con los extranjeros es pavo en dólares en dólares no en plata chilena pero por eso que le están ofreciendo una cifra que Alejandra Valle se queó peinaba atrás cuando le mostré y sacó la versión pero perdón, pero perdón un detalle no menor me imagino que cuando firmen va a firmar el dólar puede estar incluso más alto y puede ser más plata aún y una vez que firman se establece que se refiere el dólar debería firmar el UF o sea, de hecho, esto, claro estamos viéndolo hoy día ¿hoy cuánto sería? claro pero puede ser que sea mucho más puede ser poco más o poco menos claro exactamente ¿quieren saber cuántos dólares le ofrece en mega generalmente para que se encierre? y atención porque por ahí la cata creo que fue la que lo dijo yo sé, digo tantas cosas por ahí ¿qué pasaría con Mane y Oriana yo hoy día conversé con Oriana mira, ¿y cómo está? y ella está bastante bien ¿a dónde andas? y ella por lo menos no puede hablar mucho pero no me negó el haber recibido un par de llamados ya de mega o sea, yo le pido varios nombres se podría llegar a encerrar con Mane le pido los nombres que se manejan está el de Oriana Marsoli ojo que serían fríos porque por eso es una mezcla de volverías con tu ex a mi hora prueba y la idea sería encerrarla con Luis y Alex ah, perfecto o sea, estaría Oriana, Luis y Alex todos encerrados y se podrían enfrentar a Mane con el chico que ya está con ella en Acapulco Shore y otro más oye, pero Oriana recordemos también que el rating de volverías con tu ex era tremendo o sea, en cuanto qué bueno que se traduzca esto en sueldos también, ¿cierto? porque marcaban un pic de 27 puntos y con la sintonía que tienen con la cantidad de auspiciadores que tuvieron también con ese reality que probablemente van a mantener lo mismo eso es lo que están planificando tiene que ser que se parta la torta en parte para todos los que participan eso se... ojalá fuese siempre así hay un mensaje en las redes bueno y pues tiene con la pirita dice ¿por qué los grandes villanos de reality son mujeres? ¿estamos tan locas? incluso la... Catalina qué buena pregunta y por qué se lo preguntan a Cata no, por qué se lo preguntan a mí porque yo creo que las mujeres somos mucho más flor de piel entonces sí, somos más villanas somos más histéricas somos más reactivas yo creo que somos más félicas que los hombres los hombres son más relajados las mujeres somos muy complicadas pero ojo que hasta ahora solamente hemos hablado de Mane somos muy competitivas muy envidiosas muy... sí, es verdad además hasta ahora solo hemos hablado de Mane falta Kaui falta el hombre que acompaña a esta mujer y no tiene que ser uno tiene que ser dos o ella podría estar con un hombre y otra mujer más es que puede ser un ex una ex o puede ser un jote o una jote justamente pero lo que digo yo es que falta conocer la personalidad de él que tal vez es muy parecida a la personalidad de Mane la cifra que le están ofreciendo a Mane esta amiga de Acapulco en Chile para encerrarse en doble tentación semanalmente le están ofreciendo dos mil quinientos dólares semanales dos mil quinientos dólares semanales que en plan afilera Alejandra Valle es un millón seiscientos sesenta y siete mil quinientos pesos conmengamos algo conmengamos algo que es una persona que es famosa a nivel mundial sabemos que aquí por realizar un evento a estos chicos reality les pagan tres millones de pesos incluso hasta cinco en oportunidad entonces una persona que es famosa a nivel mundial que probablemente hace eventos también en otros lugares de este planeta probablemente un millón y medio semanal estamos hablando de seis millones mensuales ya pero mira que estamos hablando de un millón seiscientos mil pesos semanales y estamos hablando de que en Europa en España específicamente donde el sueldo mínimo es muchísimo más que en Chile están ofreciendo mil euros que son alrededor de setecientas quince mil pesos o sea nosotros estamos ofreciendo casi tres veces más de verdad que a mí por lo menos me llama profundamente la atención que nosotros le ofrezcamos a estas personas y tengamos las lucas para gastar en estas personas esa cantidad y no tenemos plata para aumentar los sueldos mínimos me llama la atención España está en crisis pero de todas maneras sus sueldos son más altos que los nuestros es lo que es triste es lo que decían tú Alema y que la cata el tema del refuerzo de la conducta negativa mientras más negativo eres más veloidoso más conflictivo más generar nudos de problemas y intrigas más le pagamos pero si es que es un arma de doble estilo porque finalmente si están negociando y todavía no han firmado por nadie si se saben estos sueldos me imagino que si por ejemplo llaman a un Oriana que también funciona te gusta o no un Realty funciona también va a pedir bastante una suma de dinero bastante importante bien cortito yo tengo los nombres de protagonistas de la fama no sé si les sirve para los que van a entrar o no esa realidad pasó 13 años han pasado era para decir algo nunca tengo una información pero yo creo que les sabe porque se va a dar a los que van a entrar y Catalina Bono chiquillos los fanáticos de Pilar Ruiz están empecinados en hacer que el público y los programas de espectáculo potenciemos su reingreso a un reality show pero quienes la recordamos en su última aparición no podemos dejar de recordar ese momento en que se enfrentó a Katy Bois será bueno para Pilar chiquillos míos que vuelva a los reality tenemos un informe y luego seguimos conversando el próximo reality de parejas de Mega déjenme decirle chiquillas que se viene lleno de tentaciones por algo es que se llama doble tentación las que presuntamente generarán un sinfín de disputas dentro de la casa estudio en Calera de Tango ya son varios los nombres que se barajan para ingresar al encierro y uno que suena bien fuerte pero solo por sus fanáticos es el nombre de la polémica ex chica reality la colombiana Pilar Ruiz ¿recuerdas el episodio de violencia que vivió al enfrentarse a Katy Bois en el reality pareja perfecta? resulta que hoy los fanáticos de Pilar a través de las redes sociales crearon una campaña por Twitter para que la ex chica Mora Prueba forme parte de doble tentación en el que nuevamente se pondrá a prueba la fidelidad de parejas pero con dos nuevas tentaciones y vaya que promete intensidad pese a esto sus fanáticos la quieren sí o sí en el nuevo reality pero será adecuado que Pilar vuelva a encerrarse tras aquel capítulo de violencia del que fue parte en pareja perfecta recordemos lo que opinaba la modelo Katy Bodis de la colombiana tras el episodio sinceramente sí me da miedo me da mucho miedo porque obviamente cuando una persona ya estás obviamente dentro de un programa de televisión donde está uno en un rally quizá ahí uno no está con su consercia plena pero si ya sales del rally te pasan unos meses y empiezas a darte cuenta pucha sabes que en realidad la embarré creo que me sobrepasé no debería haber sido o sea quizá ya no tiene por qué yo no tengo por qué carle bien y quizá no me quiere ver pero de ahí a reflexionar y decir sabes que en realidad si volvería a pasar yo voy y le pego y le pego más fuerte yo lo encuentro el colmo de parte de ella porque en realidad estás diciéndole a todos los niños que nos están viendo en la casa que las cosas se solucionan a golpe se soluciona con violencia y en realidad hasta yo misma he reflexionado y me doy cuenta de que uno tiene que conversar y no en realidad irse a los golpes ¿y tú crees que es conveniente que Pilar Ruiz forme parte del nuevo reality de Mega Doble Tentación? ¿piensas que algunos realities fomentan la violencia? yo le preguntaba a mis queridos compañeros si se encerrarían en un reality show jamás no 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 sí sí muy tan fácil ¿cuál es que eres tan fácil? me encanta hay muchas variables que analizar es su sueño no voy a decir de esta agua no deberes tú me dijiste que sí pero que no tuviera que ver con pareja puede ser por eso te digo o sea tendría que analizar muchas variables ¿y tú Roberto? no solamente me cierro en el baño para otras cosas nada real y imposible es más y creo que lo había dicho pero una vez para año cero me preguntaron si entraría yo estaba hace un 6 y que ni siquiera fui a conversar ¿y si fuera con la cata? con la cata ya me he cerrado tantas veces ¿qué hemos hecho? todos tenemos precio y el mío es bien bajito la viso mega baratito baratito ¿cuánta plata sería para llamar? encontré injusto fíjate lo que estaba diciendo porque un millón seiscientos setenta y cinco que creo que les dije mil pesos era una cosa así me parece que es harta plata y todo pero es semanal o sea si vemos son menos de diez millones al mes y hay personas que yo conozco que supe de sus contratos que ganaron más de setenta millones o sea treinta y cinco millones de pesos mensuales estamos hablando en su momento digamos en otro reality no estoy entrando en detalle en cual pero eso sí se verán de verdad no me quiero referir a mi sueldo chiquillano por favor no me pongan incómodas esas son cifras reales imagínate que el rai yo pensé que la inflaban para la prensa y te aguantáis dos meses dentro de un reality ¿cuánto van a Oriana? y salí y tenía un departamento claro así es o sea me aseguro pero por un rato pero si de eso se trata o sea yo creo que ese es el gran negocio y que quieren hacer los chicos de Rai pero si uno hace rai y se empieza a volver loca dentro del reality parece que el río Oriana está muy normal ese es el cojo que tiene pero lo que más oye es una alternativa claro que tiene un alto costo en lo emocional pero hay personas que no le afecta que saben transar con esa exposición pública que saben transar con esos conflictos pero yo creo que hay personas que se manejan mucho mejor hay otras que salen tremendamente dañadas pero claramente que se infla el bolsillo o que te acostumbras o que te acostumbras a manejar ¿qué es lo que más que costaría? yo también yo encuentro hablando de las cifras yo encuentro que no son elevadas las cifras y lo que decía la Nati una estrella del mundo de los ralitistas a nivel internacional tal vez y no sé si suceda le dan un base como un sueldo base me imagino que puede ser como ya tú te vienes a Chile y nosotros te vamos a pagar 30 valos estoy inventando pero semanalmente cada semana que tú pases la prueba te puedo dar tantas pasas porque si no encuentro que es bien bajada es cupida ocha doscientas lujas dejo la exposición de tratar de estar ahí de mantener la cordura con todos esos conflictos pero si no te daría lata Mike que es tú que te agarras tortito que vayas a la playa que te juntas con tus amigos que vayas a mí me daría lata pero es una buena oportunidad la gente que está en los reality show dudo que muchos estén porque les gusta la misma Camila Cabarra lo había dicho yo me meto a los reality show porque necesito asegurarle la educación a mi hija el día de mañana yo no sé si me va a ir bien y por eso es que negocian tanto la exposición mira yo creo que soy bien de la boca para afuera tal vez duraría una semana y los mandaría a toda la cresta y me iría porque yo soy menos simpático de lo que me veo por la televisión estoy totalmente de acuerdo es tan cierto lo que has dicho Michael es tan cierto no duráis ni dos días Michael por eso Michael no dura ni cinco minutos ya con Jenny no hablamos de eso en el reality estoy diciendo no se enojaría con las personas claro oye le pregunté a Pilar Ruiz si está interesada si le han ofrecido entrar al próximo reality de Mega me dijo que aún no se lo han ofrecido pero que si estaría interesada que si le gusta que le parece divertido que si no es un reality de pareja y expareja y está soltera que le gustaría entrar a conocer personas hombres que lo pasaría bien y me dice que también eso en fondo que realizó en los realities anteriores tiene que ver con una defensa que ya se dé oye les doy algunos nombres de personas que yo entiendo que ya están llamando para el reality de Mega ¿cuándo sería el ingreso así por ser? en el verano pues si ya esto parte del año nuevo claro generalmente parten al tiro eh mira tienen llamado como les contamos delante a Oriana nuevamente que yo lo encuentro ya un exceso ahora ven la enfrentada a Mane me parece entretenido pero ya Oriana Luis Mateucci y Alex Concejo que eso sería entonces uno estaría también Joche con su novia me acaban de mandar el nombre de Joche con su novia con su novia y a mi me dicen que ellos son los que van más avanzados y la ex sería exactamente y la ex sería y ahí yo me pregunto no sé podría ser Michelle Carvalho ¿cierto? sí pero el conflicto de Michelle podría ser Dominique Gallego el pololo de Michelle no entraría al rally no pero si necesitan tríos no necesitan cuartetos necesitan tríos acuérdate a lo mejor Michelle que ría de tú a saber no lo sabemos no voy a decir que llamen a Mane que él se pone a hablar de Agustín Pastorino también uy puro gente nueva no pero Agustín Pastorino que tuvo uno de los tríos más célebres de los reality que es Sebastián Roca y Mariana Marino que fue hace muchísimo tiempo o sea me parece mucho más atractivo Mariana Roca y Pastorino muy que Ana Luis y Alex y lo acabamos de ver oye yo no puedo en el diario que estaba Ronnie Dance en Chile ¿no será que podría integrar también Ronnie? ¿es un tríos? Dios mío oye Ronnie está en Chile explicar alguna explicación mira no sé si Ronnie está para tríos pero bueno no me da ni paura y la dos lo bueno es que Ronnie estaba cobrando menos de uno o dos palos lo bueno era más para tríos menos de un palo lo cual era positivo para el reality la mitad no se escucha la música vamos a la encuesta Nacho Rusia loca dice así no me pierdo intrusos queremos darle la palabra al público en la casa de nuestra cabra linda son demasiado violentes los realities opción uno sí la caga opción dos no me encantan así ya hay bonaciones el debate sigue con la primera opción Michael tiene el dedito de arriba dos cosas primero me gustaría que la Nati como está en comunicación con Pilar y Pilar está dispuesta a entrar pregúntale si ya estaría pregúntale Nati si ya estaría dispuesta si ya estaría dispuesta a entrar en caso de que a su ex marido también lo tienten porque esta es una separación que debo decir contamos acá el intruso Pilar nos negó y después al final la luz salió y la separación de ellos tengo entendido que no fue en los mejores términos y además complementando lo que decía la Ale justamente el ingreso de Ale se ve bien complicado me contaban por la familia de Alex Concejo porque a la familia le cargó ver a Alex en el rally le cargó la exposición y además que Alex está en una universidad que es bastante cara y está estudiando y no quieren que pierda eso y hay una presión familiar para que no entre en ningún rally oye Pilar Ruiz si llegara a entrar con el ex marido también ¿a quién meterían al Rodrigo Valencia? ¿se acuerdan? al Rubio al modelo de estado gigante y que también estuvo en un reality y era bastante explosivo también ustedes se acuerdan él está dedicado al Vox ahora hace clases ¿se está dedicado al Vox? hace clases de Vox siempre lo subimos ¿quién más está en tu lista? oye los otros que me nombraron pero teníamos ahí una conversación con Roberto me puede complementar son Tatón y Rubí Tatón Tatón y Rubí estábamos complementando con Roberto nuestra información y a ti te dijeron que podría ser o que no podría ser de la Fundación La Rosa me informaron que no sabemos todavía si llega a enero pero si no sabemos si llega a enero entonces si estamos podemos entrar si pasa diciembre pues entra ¿pasó a Vox? ¿pasó a Vox? ¿pasó a Vox? ¿pasó a Vox? ¿y a Manny le gustan los mayorcitos igual? pues tiene como una según la descripción que sale de ella de su vida ella tiene como una no para pololear pero sí para coquetear pero le gusta Rubí pero ¿cuán mayorcito? si la cabra tiene 20 una de 40 no es mayor esos son los nombres que te dieron pero lo otro que quería decirles además me dijeron que prácticamente no habían personas desconocidas excepto las parejas o exparejas de las personas conocidas no hay personas y me ha reconocido con Ailán supongo ¿por qué no entrarán? oye Michael le hice la pregunta con respecto a su expareja si entra al reality ella entraría me dice mi ex no vive en Chile me dice Pilar Ruiz le puse pero igual la gente de afuera entrarías y ahí se desconectó ¡no! porque pues en el fondo eso es lo que quiere generar el equipo que los ex estén ahí o Jotes por otro lado ahí en Cuesta Flacha esto sí que es increíble porque en solo dos minutos ya tenemos más de 100 votos esto es crazy un 61% dice que sí que los realities son muy violentos muy bien por el público que está muy inteligente hoy y el resto que es un 41 59-41 cada caso hacia Boenov dice que le encantan así está bien peleado no es un porcentaje menor 41% al que le gusta que sea un violento ¿o no? es que te ha pasado Boenov que de repente uno va por la calle y ve una pareja peleando o alguien discutiendo y como yo no sé ya o un atropello o cosas inclares un masaje a la oreja a mí me produce nervios me da náusea pero es típico hay un taco por ejemplo hay un atropello o un ciclista o un conflicto y hay un taco está todo el mundo mirando la familia grande completa claramente eso provoca un morbo y genera una atracción lamentable pero una atracción al fin oye me llega una noticia acá que no le estoy quedando que no sé si es buena o mala noticia porque me dicen que en caso ojo no le estoy quedando por lo tanto lo voy a hablar en condicional me dicen que en caso de que Rubi estaría negociando en caso de Rubi perdón y en caso de que llegara a entrar entraría con otro estico reality ¿con quién? la negociación va apuntando a que entre Rubi con Junior Playboy entonces es buena o mala noticia yo no veo Mica ese reality y tiene sentido porque bueno ellos han hecho un show de una relación que tuvieron supuestamente y ahora ya perdón tenemos un twitter dale alegría a tu cuerpo Macarena dale alegría tenemos Macarena ¿qué dice? dice cuando me lo puse ahí está ¿soportaría a Marco y a Ilena otra vez? solo si entrar a Lisandra que bueno la niña esa de Miami el de Macarena porque Lisandra fue como un personaje cercano al reality pero que no estaba acá era lo más interesante el fantasma presente ahora de verdad que si meten a Oriana de nuevo y a Rubia Junior Playboy de nuevo no sé yo con todo respeto por primera vez esperaría que no les fuera yo ¿por qué llaman siempre a los mismos dejemos pensar ¿por qué no le dan la posibilidad a gente nueva? digo yo sé tanto joven que quiere entrar a la tele como Michael como Marta como Nati como María Jesús quizás que quiere entrar al reality Roberto si dice a veces llegas de tu pega y quieres ver algo relajado los realities están demasiado agresivos y cansa dice totalmente de acuerdo no puede ir a ver a mí si quiere a María Jesús a la casa es relajado ¿sabes Kiki? me llama mucho la atención la pareja que dio Michael que tiene relación con el minister Rubí y Junior Playboy ahí yo impuesto que ya como que se chacrea un poco porque tenés que tener distintas parejas es cierto pero todos tan agresivos todos tan violentos creo que ya no sé no me gustaría yo los metería a ellos escuela para paridos para que a escuela para que aprendan algo primero y después al reality gracias al público por estar con nosotros Jennifer Warner cuando tienes una teleserie que marca arriba de 20 puntos todos son un chat hiper mega famoso pero cuando además son minos te pasaste igual mezcla de enigma y sensualidad una cosa así como la voz en off en un área dramática cuatro guapetones uno más sexy que el otro cada uno de ellos es un mundo en sí mismo Michael Roldán y tenemos las historias de cada uno para poder compartir tú en el público ¿con cuál de los hermanos Santa Cruz te quedas tú Ale Valle tú Nati tú Cata hay uno que mató un perro este informe lo vamos a ampliar para ti al regreso de la tanda como ya pero cómo me lo quiero no se cambien no se cambien por favor no vean no se cambien no se cambien en tus ojos y a todos hace bastante tiempo que no veíamos en teleseries a un grupo de hermanos tan minos como los de la familia Santa Cruz en la exitosa comedia de Mega Amanda estos hermanitos sí que deslumbran con su enigmática sensualidad y simpatía cautivando diariamente por la pantalla a un sinfín de chiquillas que ya son fanáticas de estos cuatro fantásticos le preguntamos a nuestras famosas ¿con cuál de estos machos se quedan? Garment es que es muy bonito muy bonito de cara tiene una onda George Clooney como me encanta George Clooney me quedaría con él Pedro Campos también así como su onda me gusta la chaqueta así de cuero sí también a mí me gusta hombres como Carlos Díaz me gusta así con el pelo está como ya mezcladito así el blanquito con el color del pelo no me gustan mucho los chicos jóvenes pero todos todos son guapos si no conocías a estos guapetones en intrusos te los presentamos pero cuidado cabras lindas la cosa es sin enamorarse Luciano Santa Cruz el mayor de los cuatro hermanos personificado por el actor Carlos Díaz representa la nobleza y honestidad es quien está encargado del negocio familiar la lechera Santa Cruz segundo de los hermanos Claudio Santa Cruz el orgullo es casi igual de fuerte que su envidia de pequeño arrastra una lucha de poder con Luciano papel encarnado por Álvaro Gómez educado y racional el tercero de los cuatro hermanos Mateo Santa Cruz regalón de la mamá la señora Catalina personificado por el actor Ignacio Garmendia la oveja negra de los hermanos y el menor de los machos papel interpretado por Pedro Campos él es Bruno quien nunca terminó ninguna de las carreras que estudió pero realiza diversas labores en la lechería ¿cómo les quedó el ojo chiquillas? con estos hermanitos hay para regodearse ¿no? y para ustedes cabran lindas ¿quién es su hermano Santa Cruz favorito? ¡Bravo! ¡Al control! es difícil poder elegir con cuál de esos guapos actores uno se queda Catalina entonces quedo con los cuatro chao caquita alcanza para todos me encanta Dios mío Catalina me encanta la honestidad de la mujer moderna bueno las chiquillas piensan igual que nosotras yo creo que es que sabéis que me gustan todos tan bien que terrible ¿qué me pasa? es que el Álvaro Gómez es demasiado rico sí porque Carlito o sea Carlos Vía fíjate que encuentro que con él los años le han hecho bien esto de que tenga cana hace que se vea más rico que cuando era joven es verdad Pedrito Campos un poco joven para mí y Carmelo igual entonces me quedo mira estoy entre Carlos Díaz y el Marobo ahí está ahí está mi cosa ahí está mi cosa ay no sé ya ya ¿qué pasó? como es que sabéis que la carita de cuica que siempre nos escribe durante el programa tiene un tweet que da para pensar ¿ah es? mira mira lo que dice muy rico serán pero me producen rechazos en personajes me repugnan y ese es otro punto Nati yo te iba a preguntar una cosa es lo que se ve en la foto pero otra cosa es el argumento y el personaje y cómo están encarnando a esos hombres abusadores por supuesto recordemos que la trama de esta teleserie es la venganza o sea en el fondo ellos abusan de Amanda y ella busca venganza porque es enfermera profesional busca venganza de estos hermanos entonces claramente la historia puede provocarse este rechazo pero si nos alejamos de la historia y los vemos no sé ese hoyito en la pera de Garmendia como que me producen cosas o por ejemplo Carlos Díaz yo siempre me lo encuentro entrenando en el gimnasio como respirando así corriendo por todo el gimnasio haciendo deporte o por ejemplo Álvaro Gómez como que todavía tengo la imagen de Álvaro Gómez como en el caño ahí es la fea claro así como en el caño se dan ganas como de conquistarlas ay que lindo no yo no voy a morder nada a nadie porque están ahí nos están escribiendo las amigas que están en llamas mira el siguiente tuit dice Carlos Díaz y lo cita del cierto es lo más hermoso de esa teleserie y de alguna forma Carlos Díaz y lo decía en la nota es el personaje por lo menos que hasta ahora se ha dibujado más bondadoso de todos los hermanos el personaje de Álvaro Gómez es un es un desgraciado de aquello o sea se mete con la mujer de su hermano de Carlos Díaz justamente él no tiene criterio él le da lo mismo muy bien la actuación de Álvaro Gómez oye Loreto Valenzuela quiero destacar también la actuación de Loreto Valenzuela que a mí personalmente la encuentro una seca, seca, seca de la actuación bueno es que la verdad es que el elenco está muy bueno claro porque si ellos logran provocar con lo guapos que son repugnancia en una amiga que nos escribe por Twitter quiere decir que están actuando increíbles que ellos están haciendo su pega ellos tienen que llegar a provocar eso justamente o sea salir de quienes son en la realidad y llegar a provocar repugnancia en una televidente tremendo o sea quienes sí que están logrados el que trabajó con la cata en la doña es que fue muy que fue muy idiático Felipe Contreras Felipe Contreras el que trabaja acá es como el como el capatán del campo el amor Felipe Contreras cuando llegó la doña o sea imagínate nosotros llegamos a grabar llega Felipe Contreras con este taparrabo este tremendo a mí nunca me tocó ni una escena con él no hay más como que una abuela el personaje espial te tocaste y comí el pecho una pequeña diferente igual igual ¿le cuento el secreto cabras? ya no sé no sé si se van a poner contentas o se van a pegar con un palito en la cabeza a ver pero gente el más bonito de la televisión el señor Rodrigo León ¿ya ya? una vez hace casi dos años ¿pesó a Nahuel? ¡pesó! ¡pesó! en traer de panelista al señor Felipe Contreras no te habría pescado es cosa que es cosa que le pongamos un taparrabo a Roberto y veamos como de la costura te hago la misma costura que ese Contreras que nadie lo conoce encima Dios mío aparte no le gusta esa vida oye tenemos a Juana Carolina Lemus Nati vamos con este mensaje de Juanita que dice con Carlos Díaz obvio es el más rico y con esa pinta de guaso me mata human heart dice uy quedémonos con la historia de Carlos Díaz porque el programa amigo de nosotros Mujer Glam conducido para Nasol Romero en enero de este año lo invitó y tuvo importantísimas declaraciones relacionadas con su vida afectiva amatoria y personal escuchemos lo que dijo ya por favor oye Aleita bueno primero agradecer a Mujer Glam que la verdad es que editorialmente nos ha proporcionado de muchísimo contenido durante todo este año y eso se agradece profundamente pero Ale que te parecen a ti las declaraciones de que él un solo amor como que esas cosas me gusta me gusta porque sabes que en general nosotros a mi me encanta combatir los estereotipos de todo de cualquier orden exactamente en cualquier orden y para mi el feminismo justamente es eso es combatir los estereotipos que a los hombres y a las mujeres nos ponen desde pequeños y el hombre siempre tiene que ser como este macho recio que anda como en búsqueda de la dama que le dice que si él está listo y dispuesto para ir ¿cachai? y este hombre es todo lo contrario pero entonces es actor ¿cachai? es como que él para él la sexualidad era muy seria muy importante perdió su virginidad muy grande no temen contarlo que ha estado con una sola mujer en toda su vida y lo encuentro super bonito en el sentido que él lo cuenta con una seriedad y con una con una tranquilidad sin importarle ¿no es cierto? combatir ese estereotipo de que el macho tiene que ser ese hombre siempre como alerta y dispuesto no ¿cachai? un hombre que de verdad se toma muy en serio su vida íntima su vida sentimental y que le ha ayudado creo yo también a estar más tranquilo para poder hacer no sé pues crecer como actor ¿no? uno no se pregunta al tiro ¿quién es esa bella dama? esa chica Camila Videla la compañera Camila Videla ¿quién es ella? ¿cómo luce? que fue capaz era un año más arriba que yo compañera Néstor Cantillana desde Pancho Pérez Vanden desde ese curso claro y Camila tuvo tuvo una repercusión en la escuela era como la caquillera de la escuela bonita la Camila Videla ¿y dónde trabaja ella hace teatro solamente de tabla? no la vi nunca creo que al principio la vi en Telecero como por la época de Amame por ahí pero no ahora creo que está abocada el teatro no tengo idea la vi nunca pero cachan el tema del prejuicio porque lo decía Ale Herrera en Mujer Clan como no tenía polola o como tenía solo una polola muchos pensaban que era gay y también te tienes que enfrentar con eso cuando tomas una decisión de vida así ¿no? claro y además de hecho hay dichos que dicen como solterón maduro seguro ¿cierto? o sea que hoy día deberían no utilizarse ¿sabes por qué? ojalá que no ¿sabes por qué? porque hoy día las parejas cada vez se forman más tarde o sea ya la gente no se casa a los 20 y a los 30 y empieza a formar familia incluso a los 40 entonces esos dichos están como obsoletos pero es cierto que hay prejuicios asociados a los hombres maduros que no tienen pareja me parece muy lindo no solamente lo que ahora con respecto a la sexualidad sino con respecto a la fidelidad también el valor el valor que le da a su pareja que dice ella me enseñó a mostrar mis emociones porque más allá de yo ser actor muchas veces no podía bajo el escenario decir lo que yo sentía o sea como que le da mucho valor a su pareja la fidelidad habla también de una religión cristiana con la cual fue criado eso me parece muy bien los valores que él transmite a través de esto de la lealtad con su pareja Roberto es leal yo lo encuentro de verdad incluso la palabra que vamos a decir creo que una vez acá con Maestri comentamos llega a ser valiente porque generalmente uno va a hacerse más el chorito más el hombre dice no yo he estado con 20 aunque quizás no has estado con ninguna pero hay que ojalá van a gloriar hay que agrandar las cosas aún entonces me parece súper valiente me parece respetable me parece que de verdad más encima decirlo públicamente porque de verdad está muy enamorado eso sí yo creo que esto solamente le ocurre a los actores porque finalmente igual son infieles y finalmente igual están las tiendes y dándole un beso a otra persona entonces el actor se tiene permitidismo no si no acá no vengamos con que no sentimos cosas con el beso de la compañía no son mentiras como si es mentira es verdad no pasa nada me sumo me sumo a las palabras de Roberto pero ojo que es en el fondo Lale Herrera la que le echa el agua no es que él empiece a contar esta historia pero él sí la cuenta me gustaría saber cómo lo enfrentó en ese momento si efectivamente nunca sintió vergüenza o ahora con el paso de los años se siente ya mucho más seguro pero me quedo con algo que decía la Cata tú dijiste te lanzaste una frase cuando empezaste que atractivo un hombre que solamente ha estado con una mujer en la vida y que lo reconoce mi pregunta es ¿es atractivo en el envase de Carlos Díaz o es atractivo cualquier hombre? ¿es atractivo? porque no sé si a lo mejor un amigo que no tuviera la pinta de Carlos Díaz un hombre que es fiel Michael y que es guapo y que tiene que haber tenido muchas oportunidades de a lo mejor ser infiel y de estar con otras mujeres que haya tenido la decisión de estar con una sola mujer toda su vida obviamente me parece más deseable todavía ¿cachai? me va a quedar enamorarte de ese nivel o sea que envidia pasa pero ¿sabes quién? tu momento de repente como los tíos no sé los primos de tu mamá se casaban con la primera novia que tenían pero le ponían el gorro yo creo no sé no estoy hablando de mi familia nadie los cuestionaba nadie los cuestionaba a diferencia de lo que pasaba con las mujeres ¿no es cierto? y era como aceptado incluso por mujeres y hombres que los hombres tuvieran una mujer en su casa y las sucursales o como le decían de hecho tiene muchas formas de decirse ¿no? las capillas de hecho mi mamá empezó a pololear con mi papá a los 14 años a los 14 ha sido siempre su único que lindo que mi papito es tan lindo mi mamá no puedo decir lo mismo de mí vamos a continuar el mundo de las teleseries pero esta vez con la importancia del público y quizás saber y preguntarnos si los fanáticos serán capaces de dar vuelta a una decisión de un canal a través de la presión por las redes sociales yo creo que pueden generar algún tipo de movimiento alguna emoción ¿por qué lo decimos con mi querida voz no? porque el audio expósito además de que todos la conocemos bien el festival de viña es figura yendo los andes cantante actriz mega celebridad ha desatado junto a su fanaticada furia contra la teleserie que está exhibiendo en Chilevisión ¿por qué? que va a exhibir que empieza muy pronto ¿no? es la que ella caracteriza una monja ¿no? ¿por qué? porque la traducción el doblaje a las fanáticas no les gusta quieren que vuelva a tener el sonido original de Argentina póngale presión este canal que va a transmitir esta teleserie y señoras y señores digo pase gol acá en el truso ¡oh! ¡oh! ¡chuta! ¡este no quiere el licuante! ¡este no quiere el licuante! ¡vamos, vamos Chile! ¡vamos! ¡Hola, tía! ¡se me está cajando! 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 ok, perdón con una medalla que no vale nada porque salió cuarto salió cuarto ¡sí! ¡y la que sale me lea! ¡ahora que os valdo que me lea! porque hay molestia os valdo ¿crees? yo le digo ¿crees que tú como público podrías darle la mano a un canal de televisión haciendo presión por redes sociales? ¡grítalo acá! ¡grítalo acá! con el hashtag no me pierda intrusos ¡grítalo con fuerza que el intrusos te leemos! vamos a ampliar todo el tema y conversar con Osvaldo de su paseo por el fútbol al regreso de esta tanda comercial ¡el tengo gol! Osvaldo está con frío ¡y tú somos y aportemos! de vuelta, queridos míos cuando es la una de la tarde y cuarenta y nueve minutos absolutamente en vivo ¡ay! y la pregunta preguntándote a ti algo muy relevante sí, es la pregunta que es fundamental ¿crees tú como público podrías doblarle la mano a un canal de televisión haciendo presión por redes sociales? queremos que lo grites acá con nuestro hashtag de hoy ¡no me pierdo intrusos! ¿y esto por qué es? esto es justamente por un doblaje lo decía una de las amigas en esta teleserie Esperanza Mía donde doblan una teleserie que ya está en español ellos hablan en español y la doblan en español el estudio Dean se hizo cargo justamente del doblaje para esta teleserie donde lo más que indigna a los fanáticos es que estamos viendo a Lali la conocen la quieren les gusta su voz es ahí a quien quieren escuchar no es algo muchos de los que decían se ve ridículo tal personaje hablando como otra persona no tiene sentido es argentina no son actores que uno no sí, es argentina no son actores que uno no conozca el público chileno los conoce y les conoce su voz y eso es lo que quieren ¿por qué lo habrán hecho? me pregunto yo ¿por qué? tengo la información ¿sabes por qué? que bueno le vas a contar el tiro después de que mi querida Catita me lea a Tania Tania dice cuando venga Lali al festival y ya también le doblarán la voz te cae el tuismo claro va a cantar así a mí me parece rarísimo más que uno gusta el acento argentino entonces ahora quiero saber ¿de dónde es el doblaje? de Dint que acaba de China es como en español y de la Loreta Oraya Loretino linda en todo caso a mí no solamente con las teleseries sino con las películas en general me gusta prefiero verlas con subtítulos que dobladas porque es como chistoso pero yo tengo un dato hola buenos días ¿cómo estás? estoy muy contenta de verte claro como que como que el doblaje de repente cambien un poco las actuaciones yo tengo un dato a propósito del doblaje y de la manera que se subtitula acá en nuestro país la próxima película de James Franco que es una comedia va a ser una película que se va a subtitular con modismo chile es notable lo mandamos lo mandamos para arriba a ver si lo mostramos porque es súper importante porque eso va a marcar un antiguo después creo yo porque estamos muy acostumbrados a que cuando le digan fuck nosotros le digamos carajo ¿qué es que carajo acá? nadie dice carajo nadie dice chile al chile al chileno acá en la televisión está a un español negro yo mandé yo mandé al mail el doblaje o sea el subtitulado es chileno no sé si lo vamos a poder mostrar porque pienso yo quiero saber por qué los doblaron Pamela Jara dice que exagerados nos hacen un favor es tan desagradable la voz argentina lo que supe es que la productora Polka que es la productora que hizo Esperanza Mía en Argentina digamos sabía que cuando la vendiera a Chile dentro del contrato estaba que? o el lenguaje era neutro o iba a ser doblada lo que no sabían ellos era que iba a ser doblada al chileno digamos pensaron que le iban a poner un doblaje más neutro pero fue doblada aquí en nuestro país ahora en DIN yo entiendo que hacen doblajes neutros y de eso se trata así que quizás el doblaje sí es neutro pero perdón acá en nuestro país hay buenos doblajes muy buenos muy buenos es una actriz que hace la Loreto la Loreto es súper buena tú también Roberto tú también todos los fines de semana te venís doblados eso es otra cosa otro que es un tipo que hace buenos doblajes es en realidad buen doblador ya me voy a poner 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 me voy a poner nunca las han doblado y las seguimos viendo y eso sí que son desagradables pero sabes que no se trata de ser desagradables se trata de que la corporalidad va con la con la voz de ellos además insisto súper importante Lali no es cualquier actriz que no se conozca acá en Chile no se acuerdan de la Alicia Cárdenas que fue periodista acá la Alicia está indignada en su Facebook ahí reclamando periodista gente adulta también reclamando porque la conocen la siguen quieren su voz les parece raro que aparezca no que Dios es más grande les parece raro que aparezca una Lali Espósito no sé con la voz de la Cata Pulido por ejemplo ay me encantaría ser de Lali Espósito no pues Cata pero es un ejemplo estamos acostumbrados también a recibir el doblaje mexicano o sea estamos acostumbrados por ejemplo a decir frases de Shrek mexicanas porque estoy solito eso es mexicano totalmente mexicano y estamos acostumbrados a todos los movimientos mexicanos claro wey pero es el burro pero es verdad todas las películas que hacen dos lados por mexicanos e incluso la nueva tendencia que se marca que la era el hielo 5 la última era el hielo fue doblado por chilenos para poder sentir un poquito más de empatía con los de nuestros tuve la innombrable bienvenido estuvo Germán Fernando Bodoy pero no hay una cuestión Ale será un combo traer a la teleserie del Ali Expósito y luego el que esté en el festival de Viñas será una estrategia mediática para levantar la teleserie no me cabe no hay una duda que tener al Ali Expósito acá y por supuesto que va a estar acá ella va a ser jurado y también seguramente va a cantar y todo digamos que me parece que es como un golazo ahí de televisión tal cual tenemos un último tweet de este tema Nati vamos a ver este mensaje que dice lo siguiente nos escribe Skylar dice el problema es que en la serie en todos los capítulos la alicanta y eso es lo que le gustaba a los fans no me pierdo intrusos mira que interesante la gente la vamos a ir a buscar no te dejo vértelo los fanáticos estos ¿están bien? ¿sí? ¿o no? a lo mejor vino a hacer promoción por la telenovela porque están todos chiquillos chiquillas que más seductor que alguien anónimo le declare un balto el amor a una famosa a través de las redes sociales que lindo el primer caso fue de David Rosenthal con este chico de la tarjeta que se comieron en el completo pero aún salió la historia de otra famosa Margarita Hanke que aceptó una cita con un desconocido ¿tú serías capaz de hacer eso con algún famoso? tenemos un informe de amor desde la aparición de las redes sociales miles son los galanes que de una u otra forma han logrado su cometido con alguna chiquilla a través de la web claro hoy para ser un galán en internet no cuesta mucho trabajo pero si bastante valentía recuerdan a Francisco apodado el guatón aquel usuario de twitter que invitó a una particular cita a Denise Rosenthal con su beca de alimentación Junaev y sorpresivamente lo logró ya la conocí ya cumplí mis sueños y ahora a mí me están llegando invitaciones o sea ya estaba consciente de que yo tenía ese sueño y al final me apoyó en todo salimos un ratito a pasear y estuvo muy entretenido hoy una historia similar se repite en la web y se suma a la de Francisco se trata del galán virtual de 25 años apodado Alex Faust quien se llenó de valentía y con toda la perso le envió este atrevido tweet a su musa la periodista Margarita Janke Margarita Janke y usted se fijaría en un ingeniero civil 25 años 1 metro 75 simpático con tema respetuoso caballero y tierno lamentablemente en la vida no todo es galantería de mouse y teclado y Margarita desestimó las coqueterías twitteras del joven Alex y le respondió con esta publicación que ha besado tu amigo bien me parece pero dile que hay miles de mujeres de su edad esperándolo que igual un honor pero por qué motivo Margarita rechazó al audaz joven para las redes sociales uno no es uno y ellos no son ellos pero no me puedo hacer me han invitado a salir de hecho me he juntado malas experiencias entonces como que no es un servicio de citas por decirlo así el tema de redes sociales hasta ahí no más le llegó lo galán a este cabrito al parecer no corrió la misma suerte que Francisco Yáñez a quien le preguntamos por quién quiso seguir sus pasos lamentablemente eso es lo peor que te puede pasar yo creo que te digan que no pero que lo siguen intentando a lo mejor en una de esas después Margarita acepta la la invitación pues al final la perseverancia es lo que marca la diferencia que lo intenten pero siempre dentro del respeto ¿qué piensa nuestra gente del espectáculo de estos chiquillos que se atreven por redes sociales con las famosas? ¿les habrá tocado recibir este tipo de invitaciones? ¿las aceptarían? la verdad es chistoso te mandan mensajes directos y a veces yo también respondo ahí buena onda pero nunca he llegado a salir con uno hay que abrirse también a las posibilidades de conocer gente así y hay que atreverse yo soy completamente lo contrario si me han invitado la verdad que sí pero nunca ha sido una buena propuesta siempre ha sido como a media me gustaría salir contigo me gustaría hacerse contigo pero nunca una real propuesta así como directamente así que la estoy esperando me han llegado invitaciones como por lo mismo pero invitan a como a comer panqueque o a comer como pizza y yo prefiero ir a tomarme un copete entonces si me quiero invitar vamos a tomarme unas chelas un bar y buena onda y ustedes cabras lindas ¿con qué famosos se declararían por redes sociales? ¿correrían el riesgo de ser rechazadas por invitarlos a alguna cita? ¿está Margarita? está Margarita es que Margarita es que le evitaron a salir efectivamente Ale ¿tú aceptarías alguna vez que le ha hecho alguna vez una propuesta así como salía a pinchar? no sé si me yo estoy como Connie y Piccoli y no me han hecho ninguna propuesta realmente así como concreta así como oye ¿quieres ir a no sé a cenar conmigo tal día a tal hora? no jamás y me pasaría lo mismo que Margarita yo tampoco me atrevería a salir con un hombre de 25 años es complejo lo que sí me he hecho amigas por Twitter y por Facebook me he hecho amigas me he hecho personas así con las que por ejemplo a Bernadita Ruffinelli la conocí por Twitter ¿verdad? yo creo que fue una de las primeras personas que teníamos Twitter 2009-2010 y como que nos hicimos amigas porque nos reíamos tanto de la tontera que publicaba cada una entonces era como chistoso ¿cachai? y nos fuimos haciendo al final bueno ella me invitó a una campaña que era por Twitter y nos hicimos nos juntamos y nos hicimos amigas y nunca más hemos dejado de serlo digamos pero es que hay que tener arta pata o no Michael para escribirle a alguien que es súper conocida y para insistir porque el galante de Nick Rosenthal yo la escuché a ella el día en la radio decía que él le escribía meses tras meses tras meses sí pues él le escribió muchas veces más de un año en muchas ocasiones y por eso decimos que la gracia de esta invitación es que pone la tarjeta Junaep la tarjeta es la que le abre ahí le da el pase a conocer a Nick Rosenthal yo creo que más que tener mucha pata esto nos habla de que ya la gente que no trabaja en televisión no ve a las personas que están delante de pantalla como unos intocables e inalcanzables no es como hace 20, 30 años que tú decís no jamás en la vida voy a poder conocer o tocar una Viviana Nunes ahora la gente gracias a Dios nos ve más cercanos se puede encontrar con nosotros de acá somos más de uno los que seguimos ocupando el metro nos pueden ver en el metro nos pueden ver en la calle somos personas reales no vivimos la gente en el mercado ¿me pueden mostrar tu vid? por favor ¿me pueden mostrar tu vid? por supuesto no tengo que vivir en el mercado es un tipo que viene la gente ya ya no ve a los rostros televisivos como un dios inalcanzable yo creo que la tecnología la tecnología nos ha alcanzado con Mike ¿cachai? nos ha acercado nos ha acercado N porque de verdad cuando uno escribe un tweet y el otro te lo responde o sea hay conversaciones constantes obvio y además uno puede investigar porque no se puede meter en el perfil de lo que le gusta yo tengo un amigo de Estados Unidos que nos conocimos a través de Twitter nunca ha venido a Chile él es chileno que vive en Estados Unidos y resulta que el cabro nos empezamos a ser amigos por Twitter esto fue el 2011 y hasta el día de hoy hablamos toda la semana ahora somos amigos de Facebook y somos súper amigos y nunca nos hemos visto en persona no te quería decir pero esa persona soy yo él no existe pero bueno a lo mismo caíste en el viejo truco de internet hay un tweet está Natalie Moya bienvenida a Natalie Natalie dice lo siguiente dice lo encuentro acá en Roberto te invito a un completo al guau guau obvio feliz un tipo que no sabe inglés oye bien cortito yo fui yo fui como se llama esto alumno de Margarita Jansky alumno y de verdad cuando llegaba todos decíamos de verdad felicito al hombre que tuvo patas porque Margarita Jansky no solamente es una mujer estupenda que tiene carácter es una mujer linda es una mujer muy inteligente estoy metido ella también a salir de Margarita así oye ¿os faltó? yo conocí a mi actual polola por eso ¿en serio? ¿por qué era el rubio? lo que pasa es que ella a mí me gustaba de antes entonces ella seguía desde mucho antes y un día me habló entonces cuando me hablé dije wow esta es la mía porque ella pololeaba entonces yo le dije entonces a lo mejor terminó le hablé le había terminado y insistí 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 hasta que lo logré y el día de hoy me habló en Instagram perdón me comentó una foto en Instagram perdón José Miguel Viñola también ¿se acuerdan? a mí también también comentó que la actora bueno Angie Jibaja a su actual polo lo contó hoy día en la mañana en Mujeres Primero ¿en serio? lo conocido por Instagram Angie Alvarado perdón Angie Alvarado lo conoció perdón me puedo equivocar soy un hombre no puede Angie Alvarado lo conocido por Instagram él empezó a hablar por Instagram hay que abrirse a todas esas posibilidades yo a mi marido lo conocí en una cita ciega Mitch ¿en serio? es como lo mismo es como lo mismo Jenny ahí tenemos polio tenemos pelea tenemos pleito 14 horas 4 minutos en Rusia loca y se agarraron de nuevo ¿quién? los Violeta y Fernanda Brown ay Dios mío eso podía ser como un combate de postizos con la les mechas que van mechas que vienen porque se agarraron de aquello Luz Violeta acusa a Fernanda Brown así fino como dice en el GC de mi todo de mi todo una pelea que está con todo yo conversé con Luz Violeta conversé con Fernanda Brown y solo les voy a adelantar una cosita que me dice la peña a ver Fernanda Brown me dice ella inventa que tiene amigos imaginarios oh nunca fuimos amigos digan la peña en contra de Luz Violeta y Luz Violeta me explicó lo que le dolió y le molestó de Fernanda Brown hablamos con ambas las tenemos calentitas en puerta se dicen pa' tu abuela ya que es increíble pa' tu abuela la tuya la mía todo eso y más al regreso de esta pausa comercial no le cambien seguimos en vivo nos guiamos todavía mucho programa vamos volvemos tú sabes que ella sufre de una mitomanía yo soy como la doctora Cordero de transformismo aquí la mitomanía es ella sinceramente ella inventa cada cosa para estar en televisión todo parecía indicar que Fernanda Brown con Luz Violeta había limado todas perezas y ahora estaban de lo más amiguis pero al parecer estábamos bien equivocados ya que no hay ni una buena onda entre ambas bueno yo creo que primero la feña es una fuente bastante poco confiable tú sabes que ella sufre de una mitomanía yo soy como la doctora Cordero de transformismo ella miente inventa cosas en su cabeza aquí la mitomanía es ella sinceramente ella inventa cada cosa para estar en televisión para sacar cuña y tonteras ahora yo creo que se pilla más rápido un mentiroso que un ladrón resulta que esta vez quien encendió los fuegos fue la mismísima Luz Violeta que al ser consultada por The Switch 2 lanzó toda su artillería contra Fernanda es que sabéis que se ha especulado harto de mi amistad con él y yo he trabajado con él todos los días durante 5 meses que nos demoramos en grabar el programa entonces si somos compañeros de trabajo yo creo que hay que tener buen ambiente laboral así que nos podemos llevar como el perro y el gato pero al momento de grabar tenemos que ser profesionales no quieren amigas ahora bueno la situación es que obviamente la íntima amiga de la botota no se iba a quedar callada y le respondió de la siguiente manera es un ego que lo tiene gigante que ella se cree lo último a chupar el mate siendo que no lo es siendo que ella ella es la que está con psicólogo ella es la que está la que necesita ayuda de una especialista porque te insisto lo que ella tiene y las cosas que ella hace y como responde es completamente una persona enferma así que yo creo que si ella dice que yo soy mitómara perfecto no tengo ningún problema a mí me da lo mismo Luz Violeta con Fernanda Brown estuvieron participando en la segunda temporada de Suits que tuvo como jurado nuevamente a Ingrid Cruz quien mejor que ella nos diga cómo fue lidiar con ambos transformistas muchas horas de grabación es una escuela como una escuela de talento en donde están todo el día están trucadas están con peluca están con pestañas están sobre tacos hay una exigencia física constante personalidad es muy fuerte no hay ni una que no tenga personalidad fuerte y ahí se van peleando unas a otras para ir llegando cada una más alta es una guerra de víboras ¿por qué crees que Luz Violeta lanza estos dichos contra Fernanda? ¿crees que a lo mejor nunca hubo buena onda entre ambas? ¿Qué Kemi Metal Jacket cuando empiezan a agarrarse a Leguita cuando había una amistad que parecía o sea ellas siempre se llevaron mal hay que dejar eso claro y parecía que se habían arreglado pero al parecer este reality de Switch 2 logró que se volvieran a desunir absolutamente de hecho andaban en el copico de oro ambas ¿no es cierto? ¿cuál de las dos más guapas? la verdad no sé ¿no sabría decirlo? el traje de Luz Violeta ¿lo viste? el traje de Luz Violeta era increíble tenía preservativos claro en base de preservativos en la misma marca creo que regaló preservativos para la PSU y la verdad es que las dos serían guapísimas pero ojo que Fernanda Brown andaba con quien se comenta por ahí que es una de las finalistas que es una de las finalistas y la conocí y la pregunté no les voy a contar lo que me no es que no puedo decirlo porque en el fondo ya grabaron cuatro finales cuatro finales así que ni ellas saben realmente cuál va a ser la ganadora imposible pero a mí me dijeron que se arreglaron ah no pero se habían arreglado para la gala que esto bueno pero Roel Roel hasta mañana gracias por venir nos vemos ha sido un saludo a un saludo a un saludo a un saludo a que queremos que queremos un saludo y no le toque el trasero el cabrón y la computadora no se nos diga no ya fue oiga 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 lo amigo de Talca chiquillos lo amigo de Talca saludo a Juanito saludo a Juanito eso roberto Sara que muestra la señora roberto Sara roberto Sarita oiga oiga Luz Violeta dentro de las cosas y coincidiendo con Lale que esta amistad entre ellas era más bien una amistad para la pantalla nunca fueron amigas realmente se llevaban bien muy amigas y más rivales que amigas pero Luz Violeta me decía ¿sabes lo que pasa? ya yo no fui amiga de Fernanda es verdad pero había un compañerismo y cuando yo me voy del de suite o me echan ya porque la Luz también habla en todas las opciones que es posible dice la Fernanda el otro día estaba hablando mal de mí en intruso estaba hablando de mi ego dándole espuño a usted entonces eso también a mí me molestó bastante y eso generó un distanciamiento más grande intrusos lo hizo otra vez nos distanciamos atención porque aparte que hay muy mal olor en el estudio pero no se va después del partido el departamento paparazzi de intruso tiene nuevo golpe y este nuevo golpe es un golpe romántico pongan atención queridos compañeritos miren la pantalla es Yendelí Núñez con un mullolita es Nico Canales ay que fortudo porque fortudo estoy hablando hoy día con Yendelí Núñez y me acaró esta situación le pregunté Yendelín estás pololeando con Nicolás Canales ¿quieren saber lo que me dijo? ¿qué? vamos a ponerle un replay primero y después les cuento ojalá que diga que no te vemos con Nicolás cuéntanos oye cuéntanos con Nicolás te vemos ¿qué onda? ¿algo amoroso acá? no, todo bien chiquillo ¿estás bien con él? ¿no tienes nada? ¿una relación? es que estaba nerviosa usted amigo ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿sí? 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 ¿ah, ella? ¿porque hace poco tiempo ahí hay divertido también la relación con Nico que está ahí soltera y todo eso pero se sube mi auto ¿sí? oye, pero ahí te divertido se está ahí soltera y todo aún ¿sí? amigo, todo bien muy tranquilo ¿sí? ¿sí? ¿o ella soltera? muy soltera, sí ¿ya está tú leías cerrado? ¿por qué nombras a mi ex pololo? ¿sí? 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 pero no tiene nada que ver en la casa yo estoy soltera hace muchos meses ¿sí? ¿sola amistad con Nico? ¿sola amistad? ¿no? amigo, buena onda amigo, muy buena onda sí ¿sí? 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 oye, se le preguntaba al Nico ¿sacaste la cuña, no? ¿sí? 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 bueno, ahí vemos a Yendelín Núñez que conversa con Nicolás lo volvió a mentir volvió a mentir este romance con el futbolista ex futbolista de Colo Colo pero ahora lo vemos que se van juntos Nico al parecer no quiere hablar con nosotros Nico ¿quiere conversar un poquito con nosotros? no Nico no quiere conversar con nosotros pero bueno ahí vemos cómo se retiran de este bar luego de haber pasado varias horas juntos se retiran nuevamente Yendelín niega todo ahí vemos cómo se van aplauso para el equipo para pararse intruso me encanta pero me quedé un poco triste ¿por qué? porque Roberto que sabe mucho de fútbol al igual que un falto me dice que él le vive hoy en Uzbekei ¿qué equipo? ¿no me equivoco? a la CTV un Uzbekistán cerca de Rusia Afganistán Uzbekistán le va muy bien Nico Canales muy buen tipo así que le mando mucho ¿y cómo? ¿y quién es el amigo de las famosas? ¿Quién es? ¿Nati? lo estamos viendo en imágenes algunos acá también preguntaban aparte Jenny si ese auto es de Nicolás Canales lo que pasó fue lo siguiente estaba Nicolás en su auto Yendelin en el suyo y cuando llegaron las cámaras Nicolás trató de arrancar y se subió en el auto de Yendelin eso fue lo que me dijo Yendelin que no se estaban yendo juntos que estaban en dos autos separados pero por el tema de los nervios estaban Yendelin juntos ellos les pregunté a Yendelin Núñez si tenía una relación un pololeo con Nicolás Canales y ¿saben lo que me dijo? sí me dijo estoy soltera son soltera ya no se quiera pero cuando uno le pregunta a Yendelin si son amigos especiales eso ella no lo niega por lo menos a mí me negó que estuviera pololeando no amigos especiales y ojo que no es primera vez que se les pilló juntos en agosto de este mismo año a ellos dos se les encontró bailando otro programa de televisión los encontró bailando muy apretaditos muy juntitos en un centro nocturno de la capital Yendelin ahí se indignó cuando los pintó yo no creerle nada Nicolás Canales que se colocó nervioso no sé por qué pero me huele que es más chida que chida y onda perúa yo creo que estaban los dos en el auto de Yendelin como él vive en Úscar en su vez de San ella lo fue a buscar y se fueron a comer juntos a mí me dijo que estaba con un grupo de amigos en común junto a Nicolás que lo estaban pasando regio súper bien y que después salió y se encontró con las cámaras y ambos subieron el auto porque en el fondo se sintieron presionados por el fondo las cámaras que habían ahí y por eso y por eso y por eso y por canales y por canales tan presionados o sea la verdad es que si tú veis cámaras como que al revés se separan por no se hay cámaras bésame algún otro episodio que rescatemos de la historia amatoria de este joven canales de este joven tini paz gómez roxana muñoz ella perdón el video el video de aquel calderón con valentina el video de la valerrot en el sillón se acuerdan ese video se grabó en el edificio de nicolás no era nicolás en el edificio de nicolás canales no era nicolás él tiene historia el farandulero o sea que se asuste porque ve una cámara era el que estaba grabaron ese video el que estaba en el departamento de laquel y de la de la vale el que se tira la cama en serio el de las pastillas ese mismo la pastilla con el copé el mismo roxana muñoz paz gómez super tímido o sea que le creo le gusta salir en todos los canales pero en todo caso para 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 yo de verdad lo conozco y he compartido y de verdad que fuera de la caballero es joven también es deportista ya que bueno Roberto tu amigo ok lo defiendes ok pero si no ustedes cuando salen a la misa que gocen la vida obvio la gozadera soltera obvio chiquillos miren miren dos días nada dos días para la gran fiesta de Chile esta nueva teletón que nos viene a inundar de alegría y ya con muchos números confirmados para el show del estadio nacional a J Balvin va a estar Río Roma Jorge González confirmó que va a abrir la teletón también oye va a estar muy 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 bueno con grandes artistas y en el año 2015 en teletón se realizaron 710 mil 189 atenciones médicos terapeutas a todos nuestros pacientes este año estamos invitados a reunirnos nuevamente en familia para esta gran causa que nos une y saca lo mejor de nosotros mismos no se pierdan esta nueva teletón de colaborar de ir al banco porque nuestros niños lo necesitan han sido 38 años en que hemos estado ahí poniéndole el hombro a esas más de 90 mil familias que se han rehabilitado gracias a teletón ya lo sabes dos días para teletón señores algo más que agregar sí sí yo aquí a la noche voy a estar en el subterráneo y mando una pichitón que es por favor a favor de un amigo que se queda sin casa en Puertecillo los que quieran ir y colaborar bienvenidos sean ¿dónde el subterráneo es? en el subterráneo en el subterráneo en el revolucion un saludito súper corto a mi hija Amparito que trae cumpleaños y di a la mano un besito la queremos la queremos linda oye le nacen así que contesten ¡Hola! ¡Gracias por el que el día nos querimos! ¡Gracias a todos! ¡Vale, vale! ¡Buenos días! ¡Gracias a todos! ¡Maita, Rolanda! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Bárrenos que se jueguen!